Que haremos contigo, tu amor está sanando nuestros corazones Y reconciliamos las generaciones Reconocemos tu paternidad Reconstruimos un hogar, dulce hogar Mis generaciones y yo serviremos al Señor Mis generaciones y yo serviremos al Señor Adoraremos y venaremos contigo, Señor Venaremos contigo, admirable consejero Fuerte Dios, Padre eterno Te necesitamos, admirable consejero Fuerte Dios, Padre eterno Te necesitamos, admirable consejero Mis generaciones y yo serviremos al Señor Mis generaciones y yo serviremos al Señor Adoraremos y venaremos contigo, Señor Adoraremos y venaremos contigo, Señor Amén